Por mi corazón grande, más fuerte cuando te veo El alma se ha olvidado, cada vez, cada vez, que en ti lo he hecho de ver Por mi corazón grande, más fuerte cuando te veo Por mi corazón grande, más fuerte cuando te veo El alma se ha olvidado, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez Por mi corazón grande, más fuerte cuando te veo Por mi corazón grande, más fuerte cuando te veo Por mi corazón grande, más fuerte cuando te veo Por mi corazón grande, más fuerte cuando te veo Por mi corazón grande, más fuerte cuando te veo Por mi corazón grande, más fuerte cuando te veo ¡Gracias!